¿Esto qué pasa aquí? Eso es la vida que tienen, cojones. Uno está pescando allí en medio, cojones. Y el pescado... El pescado ya viene hasta cogelado, cojones. Tiene comprado el Mercadona, ¿no? Y bueno, y espérate, y yo... Lavar no sé cómo coño lavarían porque... La lavadora me pasa a mí que... A porrazo con las piedras con la gorroca, ¿no? Y yo no, pero lo de la vaca esa... Yo no me lo explico, tío. Esa vaca como los pelos le llegaban al suelo, tío, de la barriga. Es que no sé qué bicho... No sé qué bicho era, porque tenían unos cuernos como búfalos ahí. Yo qué sé, tío. Esa mujer le pegaba unos chupetones a las tetas esas y eso soltaba de lesión, padre. Vamos a soltar de eso, ¿no? Así estaban los niños de gordo, ¿no? Y no van a estar gordos. Y la leche esa, eso tiene que tener ahí, vamos. Leche con nata, vamos. Esto te bebé un vaso de leche y... Era hipercondensada de eso, ¿no? No, pero que estaba bien, ¿eh? El documento a mí me gustó, tío. Y luego de tomar la leche les quedaba con un bigote de cheles ahí, ¿no? Pues te lo juro, yo tengo que buscar cómo se llama la vaca, tío. Yo no me hiciera una vaca, yo qué sé, tío. Una puta vaca. Eso era un búfalo, tío. Eso era más raro que yo. Tenía pelo. Pero pelo que parecían de los rastras estos de las playas, tío. Los tíos estos que llevan rastras. Y yo era pelo de eso, así gordo, tío. Pero tío, ¿no? Eso era más raro, tío. Eso para mí nada más que está allí en la montaña esa. Joder. Y a la vaca esa no se le cogeraban ni las tetas, tío. Echaban a la leche hasta bien y todo, tío. ¿Qué? ¿Pero tú qué documentales miras, tío? Niña de puta. ¿Qué? Claro, pero esos documentales uno dice uno vaya a Perú un carajo. Y yo me quedé, digo, anda, digo, pues será Perú. Al primero me imaginaba que era todo de hielo, pero no. En una parte nada más. Sí. De hielo. Pero, picha, si algún día voy allí a Perú, cojones, voy a visitar a esa gente, cojones. Pobrecitos, cojones. Me digo una lástima a los niños, te lo juro. Y esos niños no saben ni lo que es un parche, ni unas cartas, ni saben nada. Es nada más que juegan con cubitos de hielo allí en medio los pobrecitos, cojones. Cojones, estarán allí amargados. Y para follar, ¿qué hacen esos niños? Bueno, sean grandes. ¿Se follan a los hermanos uno a otro? Yo no entiendo, digo, eh. Jajajaja. ¿Qué dices? O cuando esté caliente, ¿qué hace ese hombre? O ese niño cuando sea un poquito más armado, yo. ¿Qué es lo que hace? Si la casa redonda no tiene esquina, cojones. El pobre no tiene nada donde meterse. Va a cagar y tiene que cagar un boquete lleno de hielo, cojones. Jajajaja. Ir a buscar leña, entre comillas. Digo yo, no sé. Pues yo te digo una cosa, yo allí no me atrevería, eh. Porque de allí te sale un oso de esos raros y te pega un zarpazo y se lleva el nabo en la zarpa y dice tú, eh. Ahora coge tú a esa corriendo con el nabo en la uña. Jajajaja. 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 Pero qué puto enfermo, tío. ¿Qué la boca? Imaginar a un puto oso con un nabo en la boca corriente. Jajajaja. No, no, no. Es la uña de la pezuña. Como si llevara un puto salmón, tío Pero no lo entiendo Pero eso es lo que no entiendo ¿Cómo estaban tan gordos, tío? Si aquello es una vida mala, tío No sé, tío Yo qué sé, o lo menos viven bien Pero es que tienen de todo Buscan de todo, tío Ellos saben que aparte comen Aprovechan todos los animales, tío Todas las grasas de cada cosa ¿Tú crees que tiran algo a esa gente, tío? Se comen hasta la mierda, tío Bueno, eso sí es verdad La grasa animal, eso sí Pero esa gente cualquier día Que mueren de colesterol No un pares de tanta casa animal Lord, pero que van a casa allí Conejos en la nieve Hay cosas de esas, tío Si, yo qué sé Se comerán algo, capaz Sí, ahí, libres Y toda esa mierda Capaz que se coman hasta los perros Eso que tienen de los trinenos O de puta Capaz Porque tenían allí un trozo de carne allí Yo no sé lo que estaban haciendo Capaz que sería la pata un perro Algo que asco Que yo ya qué sé Hombre, algún día vamos allá a Perú Vamos a visitar a esa gente Hombre, estaban allí solo Una casa en medio de la nieve esa Vamos allí, o es? Y vemos la vaca, cojones Quiero ver yo la vaca esa Me trae a mi traumatizado, tío Ese era un puto búfalo Yo qué sé, tío No puedo hacer suelo Y yo que te lo juro Que parecía una alfombra Mira, desde el lobo hasta abajo Eso parecía una alfombra mora de esa Que yo de talibana de esa Te lo juro Eso era un viejo raro, tío El vicio ese Lo que más me extrañó que digo Hostia, pues era una animada de carga O algo así Y yo qué sé Y yo la vi ahí acasándose Y qué coño Y ahí, tío, unos pedazos de pezones Eso, tío, yo echándole ese Y digo, muerto, tío No me había el vicio Digo, así entiendo a los niños Todo el mundo No me hagas esta corrompa, eh ¿Te imaginas a uno de esos cornitos ahí Te enganchados de la teta del mamífero ese, tío? Pues capaz que cuando tengan gambes Se enchufen ahí a la teta A pegar su petón En otro de la teta Cuando usted es mallado el pobre ¿Qué va a oír? Imagínate, tío Entre tanto pelo Entre tanto pelo Les llega a salir un hombre Y no se dan cuenta, tío ¿Te dices que chuparán igualmente? Lo que yo no sé Porque si el vicio ese está todos los días afuera Y las tetas las tiene que tener coger Eso es igual como lo del polo Del galipo que te he dicho antes Los labios pegados Tiene que quedar ahí en la teta Porque yo qué Cualquiera le quita El tetón ese al niño de la boca Yo calculo que intentas quitarle El tetón ese de la boca al niño Y el niño atarrado con dedos Tío, la hambre que tiene Yo qué sé Estarán acostumbrados, tío A vivir allí, tío Pero yo qué sé Que yo es una pena Ni tele ni nada, tío ¿Qué tele van a coger? Allí Si eso no tenía nada En toda la casa Pero si no tienen ni luz Por eso te digo Yo qué sé No, luz y tenían Porque tenían allí Como un alternador No sé qué polla Tenían allí Algo tenían allí montado Porque para la calefacción Y cosas de esas Tenían como un motor Yo no sé qué historia Porque dice que no se morían allí Oye, que se Fíjate qué vida A los niños Es lo que te he dicho antes Quillo Que no, hombre Que yo Si sería y fuera el padre Los perros esos Los asquis esos Todos en filia A latigazo del culo Y para el sur Al carajo Y dejaría aquello allí El monte ese de hielo Al carajo, hombre Qué puta madre, cojones Lleva a esos niños A una playa, cojones Que se vayan en condiciones Y no hay un medio Cojones Ni colegio Ni nada Los niños esos Imagínate O sea, para que vengan hasta una foca Y se pongan a hablar con la foca